Esta es la cumbia cachurera De la gente callejera, los persas en la feria Reciclo para toda mi gente Andamos cachureando guayos La gente en la feria cachureando como loco Y algunos vendedores se quejan que pagan poco En los barrios caminando nos piden una foto Aquí junto a mi hermano grabamos codo a codo Nos gusta comprar, nos gusta comer Nos gusta pasear, viajar y vender Nos gusta cachurear en la feria y en la escola Nos fuimos hasta Argentina y la pasamos re piola Estamos re piola Espera, 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 párame la VIP Hoy temprano al persa fui a cachurear cosas de ahí Y yo no sé lo que encontraré Pero más de algo saldrá Cachurear me alegra el corazón Rejimos efectivo, reciclo siempre activo Nos fuimos a Brasil y también a Estados Unidos En Chile reciclamos y también cachureamos Y si lo precio tan alto entonces lo regateamos Oh, juro que lo regateamos Oh, 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 oh ¡Te lo dije hermano! ¡La estamos logrando! ¿Viste? Y para el envidioso, que miras vos, anda pa' allá, anda pa' allá Hoy temprano al persa fui a cachurear cosas de ahí Y yo no sé lo que encontraré, pero más de algo saldrá Cachurear me alegra el corazón Cachurear me alegra el corazón Cachurear es mi pasión